Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Crusader's Kings, bienvenidos de nuevo a este juegazo en el que estamos con Aragón y bueno pues ya teníamos un poco organizado nuestro territorio aquí en el Ducado de Navarra, el Condado de Barcelona y el Condado de Teruel que me gustaría pues hacer más grande, así que lo que me gustaría hacer ahora es atacar a Castellón, que es lo próximo que vamos a hacer así que nada ya tenemos nuestra religión por ahí expandiéndose, la religión ibérica expandiéndose por la península y por todo nuestro territorio y bueno pues actualmente se está expandiendo, si no me equivoco por aquí en algún lado, si por aquí en Navarra se está expandiendo así que nada pues a esperar que se vaya expandiendo poco a poco y nada pues va a seguir expandiendo yo como territorio de Aragón por aquí por la península, así que voy a atacar a Castellón, que está ahí jugosito, jugosito para atacarle, así que venga vamos a atacarle a Castellón vamos a hacerle una guerra por el reino, por el Ducado, que nos cuesta 115 de piedad que tenemos de sobra así que venga vamos a atacarle, tienen un aliado, así que creo que podemos contra ellos de sobra, así que vamos a atacar a Castellón directamente ¿Quién es su aliado? por cierto, pues voy a echar un vistazo el de Spoleto, vale pues tiene un aliado por ahí en Italia que de momento no ha entrado en la guerra porque no le hemos dado al play, pero ahora entrará, ahora entrará vale pues nada, vamos a por ellos, vamos a por ellos, traemos el ejército aquí, le damos a reclutar, lo reclutamos todo el ejército aquí y vamos con todo el ejército hacia Castellón a asediar su territorio uff, tienen muchísimas tropas, más de las que me esperaba, tienen 10.000 tropas aquí en Castellón pensaba yo que iban a tener menos tropas cuidado eh cuidado no ha venido su aliado a ayudarle creo que ha contratado mercenarios o algo por el estilo, porque si no no es normal que tengan tantas tropas cuidado que contra Castellón ya perdimos una vez y es probable que perdamos otra vez eh es probable que perdamos otra vez porque no me esperaba yo tantas tropas por su parte, claro, me ponía que tenía menos tropas de las que pone que tiene ahora actualmente me ponía que solo tenía 6.000 y de repente nos encontramos con que tiene 10.000 aquí vale pues entramos con todo en la batalla aunque creo que no vamos a poder ganarle esta primera batalla dicho no, sobrevivieron hijos, ha muerto mi hijo además mi hija infantadora, si se ha muerto, la del Ducado Navarra, vaya ya lo que me faltaba lo que me falta que se muriese mi hija bueno entra mi nieto a al Ducado Navarra, vale pues nada vamos a vamos a vamos a retirarnos de aquí porque no podemos no podemos ganar esta esa guerra, vaya bueno eh voy a modificar aquí que me den mal levas todavía al Ducado Navarra y aquí se me está muriendo gente se me han muerto el Mariscal también en esa batalla así que vamos a asignar a mi esposa como Mariscal de momento y vamos a coger ya el atributo de sabio el rasgo final de la rama erudito somos sabios que nos da más 5 de aprendizaje más probabilidad de éxito de la conjura hostil y de la conjura personal y más crecimiento de desarrollo por cierto, ¿tengo alguna conjura hostil? si tengo una conjura hostil contra el Sultangalín y ninguna personal pues vale me gustaría llevarme bien con el de Navarra así que vamos a intentar ganárnoslo pero creo que en menor de edad todavía ah no en mayor de edad nos llevamos un poco mal así que vamos a comenzar la conjura para intentar llevarnos bien con él por cierto acabo de perder la batalla aquí contra Castellón me he pensado yo que iba a ser más fácil así que vamos a tener que llamar a miembros de la casa que es gratis llamar a esta gente así que vamos a llamarlos a todos los que podamos que nos ayuden en esta guerra que pensé yo que iba a ser más fácil y al final nos va a costar un poquito más de lo que pensábamos así que vamos a llamar a toda esta gente a la que quiera aceptar vale podemos llamar a un par de aliados también que me cuesta prestigio cosa que me sobra lo que pasa es que no quiere venir ninguno de los dos los miembros de dinastía sí que me cuesta renombre que no quiero gastar así que nada de momento llamamos a ese par de aliados que espero que sean suficientes para acabar con con el de Castellón que tiene más tropas de las que me pensaba tiene más tropas de las que me pensaba y además han llamado al de Spoleto sí han llamado a su aliado italiano finalmente así que mucho cuidado que nos puede dar problemas van a empezar además el asedio de Teruel vale vamos a juntarnos con las tropas que están viviendo y vamos a intentar defender Teruel no tengo dinero para contratar mercenarios eso puede ser un problema pero bueno vamos a ver si mis aliados me ayudan los aliados que he dicho que vengan aquí a ayudarme a la batalla veremos a ver si consiguen consigo que vengan a ayudarme aquí vienen mil tropas de Foice y no sé dónde están los demás aquí vienen 248 de Autun Autun vale pues no puedo llamar a nadie más si quisiera venir ¿verdad? miembro de la casa no quiere venir nadie más y aliados no quiere venir ninguno de los dos no anda hemos tenido un hijo Remon se va a llamar Doraemon Doraemon se va a llamar este perfecto nuevo hijo por ahí como tenemos muchas conyuges pues estamos teniendo un montón de hijos así que por descendencia no va a ser vale pues nada vamos a intentar defender aquí Teruel que está siendo asediada pero antes de eso vamos a esperar a que lleguen mis aliados porque van a ser unos refuerzos bastante útiles y aquí el Imperio Granadí está en cuatro guerras madre mía lo tiene chungo el Imperio Granadí espero que se debilite espero que se vaya debilitando vaya me han descubierto me han descubierto la conjura pues bueno vamos a seguir intentando matar a este al Sultán de Badajoz aunque me hayan descubierto veremos a ver si somos capaces vale vamos a esperar a que lleguen mis aliados por aquí vale aquí se han quedado parados así que yo creo que podemos ya incluso atacar directamente vamos a intentar ganar esta batalla no sé si lo conseguiremos o no pero vamos a intentarlo anda una hija Sancha se llama Sancha no no quiero que se llame Sancha quiero que se llame esta hija se va a llamar marihuana 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 se va a llamar esa hija mía vale pues nada vamos a atacar por aquí vamos a ver si ganamos esta batalla al de Castellón que tiene bastante ejercito mi hermano me ha informado de una desconocida ley del condado de Tuleda según la cual nadie salvó el rey puede ser su protector normalmente no se haría caso a una ley tan arcaica pero me ofrece una oportunidad única de poner en su sitio al duque capitán América mi nieto la ley es clara el rey tiene todos los derechos yo creo que está claro ¿no? que yo tengo los derechos está clarísimo vale pues esta batalla parece ser que la vamos a perder porque han llegado refuerzos por parte del ejército Castellón y no podemos contra ellos de nuevo pues nos vamos a tener que retirar de nuevo cuanto antes nos retiremos menos pérdidas tenemos así que vamos a retirarnos rápidamente de esta batalla porque no podemos no podemos contra ellos vaya 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 esta gente Castellón está está poderosa está poderosa esta gente Castellón nos están dando unos pocos problemas la verdad y no tengo dinero para contratar mercenarios pues fijaros ya perdimos una guerra contra ellos y cuidado que esta es probable que la perdamos menos 70% de puntuación de guerra no podemos contra Castellón por mucho que lo intentemos mira que cuando lo va a atacar se supone que tiene menos tropas de las que tienen pero luego contratan mercenarios o no se como lo hacen pero tienen muchísimas tropas tienen 11.000 tropas esta gente Castellón con lo pequeños que son tienen muchísimas tropas y me sorprenden siempre pues nada la próxima batalla la tenemos que ganar porque como no ganemos la próxima batalla nos ganan la guerra así que creo que va a tener que llamar al miembro de minastía no podemos perder esta guerra porque mis miembros de la casa no quieren venir mis aliados tampoco no quiere venir ninguno así que va a tener que llamar al miembro de la dinastía y gastar renombre es lo que hay no quiere venir este de Castilla y este tampoco pues nada no quiere venir ninguno no quiere venir nadie este lo podemos matar vamos a matarlo vale con esta ejecución quieren venir mis aliados no no me temen lo suficiente pues sin aliados esta guerra no la voy a ganar sin ayuda de mis aliados esta guerra no la voy a ganar anda hay nueva guerra contra el de Navarra el de Navarra me ataca pero bueno y esta ofensa hacia mi a que se debe vamos a ir a por el de Navarra no podemos permitir que el de Navarra haga esto eso si la batalla contra el otro creo que la vamos a perder contra Castellón creo que no podemos hacer mucho por ganar esa batalla contra Castellón no tengo tropas suficientes para ganar a su ejército bueno Navarra es solo Navarra ¿verdad? espero que si solo Navarra así que a Navarra le vamos a ganar fácilmente y le vamos a dejar claro quien manda aquí así que vamos a empezar el asedio de Navarra mientras nuestras tropas se recuperan para poder volver a la contra al contragolpe contra esta gente de Castellón aunque si consigue Castellón asediarme al Cañiz quiero que me ganan ya la guerra nos vamos a esperar porque hay un 5% probabilidad de hecho podemos cambiar a asesinar al otro al de Granadiz que no puedo no puedo asesinar al de Granadiz así que vamos a intentar asesinar al heredero de Granadiz vamos a intentar asesinar a su heredero vale por cierto ¿cuándo va a acabar el asedio al Cañiz? en 10 meses y yo cuando acabo el asedio de Granada en 6 vale creo que me da tiempo a ir a defender al Cañiz espero espero que me dé tiempo espero que me dé tiempo y no quieren venirme a ayudarme contra Castellón esta gente contra Navarra sí pero contra Castellón no quizás porque es una guerra santa y ellos no son de mi religión claro no quieren venir a ayudarme contra Castellón por mucho que se lo diga los miembros de Minastía tampoco pues vamos a hacer que hacer otra batalla contra ellos y uff no sé yo cómo va a salir vale tenemos un hijo ojo pon ponceta pon pues se va a llamar pon ponche ponche se va a llamar este vale uy madre mía ya 4 meses solo al Cañiz pues pensaba yo que van a tardar menos más perdón en asedio del Cañiz pues quizás con ese asedio del Cañiz me ganen ya me ganen ya esta guerra mucho cuidado mucho cuidado menos 77% puntuación de guerra con ese asedio quizás me ganen la guerra y me arruinen esta gente Castellón que ya me ganaron una guerra en los episodios anteriores y me pueden ganar esta también pensaba yo que iba a poder contra ellos fácilmente pero no me la han jugado otra vez me la ha jugado esta gente otra vez veremos a ver si no gana la guerra asediando al Cañiz tengo que ganar amigos no enemigos vale el rey yin consigue derechos no reivindicados sobre el condado de Cerdaña bueno de momento no me interesa mucho eh Cerdaña Cerdaña no me interesa mucho de momento es italiano vale hemos terminado el asedio aquí de Navarra y podemos ir rápidamente a intentar defender al Cañiz pero no sé yo cómo va a salir esta defensa mis aliados no están por aquí ah sí sí están aquí o no están mis aliados por aquí cerca ah sí van detrás mío vale pues vamos a ver si intentamos evitar rápidamente el asedio al Cañiz porque no sé yo si lo va a poder evitar a tiempo vale podemos pedir un rescate por aquí vamos a pedir un rescate por cierto en Navarra me está asediando aquí en Cerdaña vaya llegamos a tiempo antes de que asedí en Alcañiz 16 días van a tardar vamos a ver si llegamos a tiempo nosotros antes de que termine el asedio sí justo a tiempo antes de que termine el asedio espero ganar esta batalla como perdamos esta batalla perdemos la guerra contra Castellón todo depende de esta batalla vale parece que no va mal de momento no va mal le superamos en número en calidad estaba igualada tiene un general buenísimo madre mía que cacho general creo que la podemos perder estamos bajando vale acabamos de uff no le superamos en número pero no calidad nos han ganado esta batalla y con ello la guerra claro nos han ganado la guerra de nuevo Castellón no me lo puedo creer no me lo puedo creer nos pedirán al cañín o no nos han pedido 863 ducadazos pero al cañín no bueno pues nos han dejado pobres de nuevo madre mía menos mil de deuda pues nada vamos a intentar evitar que Navarra asedie esto porque lo estamos dejando asediar gratis esto terminar asedio en cuanto en dos meses no sé si llegará a tiempo maldición me han pillado esta conjura también vaya pues nada nos hemos confiado de nuevo contra Castellón y nos han ganado de nuevo otra guerra nos han dejado una deuda de menos mil ducados casi nada pensaba yo que podría fácilmente contra ellos pero no me acaban de humillar de nuevo esta gente Castellón que solo tiene un territorio pero son fuertísimos vale en 46 días termina el asedio de aquí de Cerdañas pero llegará a tiempo literatura codiciada no no voy a perder más dinero parece que el problema lo tenéis vos de momento no va a gastar dinero en literatura porque no me lo puedo permitir vale 30 días llegará a tiempo cuando llego yo aquí se supone en 40 días no llego a tiempo vale pues van a terminar el asedio de Puzarda y no va a llegar a tiempo esta gente Navarra vaya por Dios ya lo que me faltaba que mantenga Dios al rasgo generoso no quiero ganar estrés ni nada por el estilo vale pues van a ser Puzarda pero de momento sigo con 36% de puntos de acción de guerra en esta guerra contra la Navarra de momento la estamos ganando y vamos a ver si los perseguimos y los pillamos por aquí desprevenidos ahí los pillamos perfecto en esta batalla contra Navarra si la vamos a ganar como contra Castellón que nos han humillado nos tenemos que recuperar ahora económicamente un duro golpe nos han dado la verdad a nuestra economía esta gente nos han retrasado un poco pensaba yo que pensaba yo que íbamos a poder contra ellos más fácilmente vale 8 meses que tardamos madre mía 8 meses que tardamos en recuperar puicerda casi nada casi nada hemos capturado combatientes esto no viene bien 5% de probabilidad de matarlo no pues no lo podemos matar porque nos han pillado vaya pues vamos a intentar asesinar al otro al de Castellón vamos a intentar asesinar al de Castellón que madre mía la que nos está montando aquí es bastante poderoso a ver si lo podemos asesinar con una conjura aunque sea me acaba de humillar de nuevo ya me humilló una vez y me acaba de humillar otra vez vale vamos a ver para donde va Navarra porque bueno de momento tenemos 86% de puntuación de guerra contra contra Navarra cosa que no está mal pero vamos a ver para donde van ellos vale se ponen a asediar Calatayud vale pues tenemos que ir para allá en caso de que no ganemos la guerra terminando este asedio de aquí de 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 Puzerra perder ducado no puedo así que ahora mismo la verdad que no no puedo permitirme perder mucho ducado vale cuando termina este asedio en 3 meses y cuando terminan ellos el asedio Calatayud en 5 meses vaya terminan bastante rápido así que va a tener que asaltar por mucho que me pese vamos a asaltar esto que tardamos nada en 5 días lo tenemos asaltado y a ver si con ello ya podemos pedirle paz a esta gente ahí está así vamos a imponer exigencias perfecto y son memostropas y empezamos a ganar dinero que me hace falta pagar todo a este cacho de deuda que tengo vaya me llama la guerra ahora me ha liado emersia contra no se quien bueno aceptamos por no perder prestigio y no iremos a ayudar ahora mismo porque no puedo permitirme no creo que pueden ellos solos pueden ellos solos ganar esa guerra así que no vamos a ir ni a ayudar así que le damos a play y espero que puedan ellos solos vale donde erudición disponible vaya pues si ya tengo esto a tope vamos a cambiar vamos a cambiar ahora administración para pagar la deuda más rápido desbloqueamos esto y cambiamos el foco aquí a enfoque en riquezas porque necesitamos dinerito necesitamos recuperar una deuda de mil en la que nos ha metido Castellón bueno estamos a punto de convertir la fe del condado de Navarra por lo menos por ahí bien y como nos llevamos con el de Navarra vale lo tenemos encarcelado vamos a pedir un rescate por él mira 100 ducadazos que nos llevamos por su rescate mi cultura ha descubierto escudaje escudaje que es escudaje escudaje no lo veo mi cultura ha descubierto escudaje donde está escudaje el animalito dadme ese ejemplar de semplante para un estudio escudaje pues no veo escudaje ahora mismo aquí mira escudaje desbloquea el pacto el pacto feudal escudaje contribución de impuesto de vasallo republicano más 5% ah ni tan mal por cierto que necesito para empezar a desbloquear la bajada media al menos un 50% de las innovaciones de la era plena de media me faltan dos vale pues nada me falta el cuerpo de caballeros y otra más que las descubriéramos en breves el cuerpo caballero ya está bastante cerca de ser descubierta vale poco a poco vamos pagando la deuda vale tarea finalizada hemos terminado de convertir la fe del condado perfecto pues navarra ya es de religión ibérica ahí está pues tenemos que seguir convirtiendo toda la religión de esta zona a la religión verdadera a la religión ibérica vale vamos a ir convirtiendo la herida ahí convirtiendo la herida poco a poco vale un condado con necesidades son momentos turbulentos para el condado del cañiz un informe tras otro detalla la pésima situación de asuntos del área los campesinos han empezado a murmurar sobre soluciones alternativas podemos ocuparnos personalmente de los asuntos dirección meticulosa más opinión popular o aumentar los impuestos como castigo pues vamos a aumentar los impuestos como castigo porque necesito dinerito para pagar las deudas necesito dinerito para pagar mis deudas así que aumentamos los impuestos por ahí vale pues poco a poco el ibericismo va aumentando va aumentando ahí va el fervor está al 100% y el ibericismo está aquí está fuerte está fuerte junto con otras religiones cabeza de la fe vacante porque no tenemos lugares sagrados ahora mismo necesitamos dos lugares sagrados que sigan el ibericismo para poder poner un cabeza de la fe así que momento tengo que esperar vale parece ser que Inglaterra está ganando esta batalla que tiene por aquí sin problemas es lo que esperaba que ganase sin problemas así que nada no vamos a ir a ayudar en nada porque no puedo permitirme reclutar los ejércitos ahora mismo tengo una cacho de duda importante por cierto por aquí puedo hacer algo para ganar dinero celebrar comunión ganaremos tal vamos a celebrar una comunión mística a ver que es comunión mística rumores como si me importara lo que cuchiche ganaría guía divina y reputación sospechosa ganaría temor pero menos fuerza de la conjura hostil me entendería si me mostraría más abierto y agradable ganaría la guía divina también pero gran apertura fuerza de la conjura personal mayor y más resistencia de la conjura hostil bueno menos resistencia no pues si me importa lo que cuchillasen pues si la verdad es que me importa poco la verdad bastante poco a ver si me dan dinero no pagar a un cazador no vamos a abandonarle de momento la idea de momento abandonamos la idea de contratar a un cazador vale pues ya está la herida convirtiéndose al ibericismo vale hemos ganado hemos ganado hemos ganado la batalla esa que la que estamos ayudando a Inglaterra perfecto que mi aliado se vaya haciendo poderoso por ahí vale me han pillado la conjura vaya pues nada vamos a tener que cambiar de conjura vamos a intentar aquí al de Badajoz no podemos y al heredero de Badajoz si podemos vamos a intentar al heredero de Badajoz vale mi hijo haremos a Santa Brida hemos dado luz a un pequeño niño vale pues como se va a llamar pone aquí pero se va a llamar peralta ya sabéis lo que es una peralta no no sabéis lo que es una peralta pues es una mierda así de alta así que así se va a llamar mi hijo peralta vale campesinos indignos vale están indignos diosa mantiene el rasgo arrogante bueno diosa mantiene el rasgo arrogante ¿cuántos hijos tenemos ya? madre mía 14 hijos por eso me gusta esta religión ¿veis? porque con esta religión va a tener muchísimos hijos al ser una religión politeísta y tener cónyuges y demás por eso me gusta haber cambiado de religión y he cogido esta religión con estas opciones para tener tantos hijos como pueda y de hecho pues ya muchísimos hijos tengo 14 hijos voy a ir hay algunos que no tienen enfoque pero es normal vamos a ir poniéndoles enfoque administrativo y ir educando poniéndoles tutor que los vayan educando porque vaya tela este ya tiene enfoque el último no tiene enfoque le vamos a poner administrativo también que le eduque a alguien ahí estamos algún hijo sin enfoque pues seguramente tenga alguno sin enfoque esta por ejemplo administrativa también y que la eduque a alguien por supuesto ¿quién? pues mi canciller mi caballero perfecto algún hijo sin enfoque que me falte por aquí pues este Doraemon por ejemplo pues Doraemon ¿quién lo va a educar a Doraemon? mi canciller perfecto ¿algún hijo sin enfoque más? Jesucristo yo creo que ya tenía enfoque vale pues todos tienen enfoque perfecto madre mía cuántos hijos que tenemos actualmente vale poco a poco nos vamos recuperando de esa cacho de deuda ya menos 600 bueno poco a poco niños sin tutores la vasca no tiene tutor vamos a poner a mi esposa como tutor y eh Taduracinalgin tampoco tiene tutor pues a mi esposa a mi esposa vale heredero soltero vaya mi heredero está soltero Pepito Grillo pero ¿cómo es eso posible? a ver Pepito Grillo cásate con alguien por Dios ah acaba de cumplir la mayoría de edad vale ¿con quién casamos a Pepito Grillo? ¿con quién casamos a mi heredero Pepito Grillo? pues con alguien que sea un buen aliado de momento no estoy viendo ahí he visto alguien que tiene derechos aragoneses de Vizcaya la condesa mi nieta este es mi nieto es que casarlos entre medio hermanos no va a ser buena idea ¿verdad? claro son consanguíneos no 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 es buena idea casarlo entre hermanos a esta gente la verdad relevancia no poder de alianza pues lo podemos casar con la condesa Cristina que es húngara pero tiene 44 años así que no me interesa lo podemos casar con mi nieta pero tampoco me interesa no hay muchas alianzas poderosas por aquí así que la vamos a casar con cualquiera edad vale edad de 0 años no la vamos a casar con una jovencita con una de 18 años 16 con una de 16 añitos y de buena cultura cultura húngara por ejemplo una que tenga buena fertilidad para para tener un montón de hijos luego con quien sea mira con esta griega la casamos con esta griega ala ya tiene esposa mi heredero no me ha dado una alianza poderosa pero bueno con que tenga esposa y me den hijos y herederos me sirve vale granadit estaba en un montón de guerras solo le queda una guerra y no lo veo muy debilitado no veo que haya salido muy debilitado después de las guerras anteriores el granadit así que mucho cuidado que está fuerte y poderoso me da un poco miedo esta persona granadit tiene muchísimos ejércitos como veis espero que no me ataquen a mi porque con todos esos ejércitos es probable que no ganen así que hay que buscar muchos aliados y estar bien preparados para enfrentarnos a ellos hay que estar muy bien preparados vale hay algún prisionero que tenga aquí tengo un prisionero sí alaxio le puede exigir conversión a la religión ibérica venga pues vamos a exigirle que se converta al ibericismo y lo liberamos perfecto pues nada a seguir avanzando a seguir avanzando a ir pagando la deuda y hasta que no paguemos la deuda pues no podemos hasta que no paguemos la deuda no podemos declarar guerra ni nada así que a esperar a pagar este acacho deuda en la que nos ha metido Castellón lo maldito de Castellón y bueno pues ya tenemos 64 años salud mala claro no tardaremos mucho en morirnos no tardaremos casi nada en morirnos porque estamos viejecitos y tenemos una deuda impresionante que no me va a permitir hacer mucho movimiento ahora mismo así que quizás nos muramos sin conseguir más territorio espero que no sé si soy señor legítimo de esto ¿no? si soy señor legítimo de esto así que esto espero que que no se divida y se pase a mi heredero eso sí Teruel creo que sí se va a dividir porque de Teruel no soy señor legítimo bueno veremos a ver qué pasa cuando me muera de momento estoy cerca ya de ello estoy cerca cerca de morirme pero bueno pasar a mi heredero a vale que mantenga el rasgo sádica sádico a andar pasar a mi heredero a gobernar que espero que sea suficiente bueno aquí veo a Castilla por Granadit está Castilla en guerra contra ellos y de hecho está ganando la guerra con un 33% de puntuación de guerra me alegra me alegra ver que Castilla está ganando la guerra contra Granadit y los está debilitando aunque bueno aquí vemos 18.000 tropas de Granadit así que dudo mucho que Castilla pueda ganarles contra eso dudo bastante que Castilla pueda ganarles contra eso a Granadit madre mía que miedo que da esta gente de Granadit son fortísimos vale menos 500 ducados poco a poco vamos recuperándonos por aquí no puedo hacer nada no 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 jamás reunir tropas vale me sale una revuelta campesina justo ahora que estoy en deuda y no me interesa pero bueno vamos a acabar con ellos no van a ser un gran problema para mí esta gente voy a acabar bastante rápido con todos ellos voy a acabar rápido porque tenemos que pagar la deuda rapidito vale dos están he muerto justo muero ahora en la revuelta campesinos pues ahí pasa el rey Pepito Grillo al puesto y parece que que está como herido ¿no? Pepito Grillo vamos a ver que le pasa a Pepito Grillo está herido sí no sé por qué está herido el pobre vale por lo menos ya no tenemos esa cacho de deuda que teníamos porque claro la deuda era del otro gobernante así que por lo menos estamos sin duda por lo menos es buena noticia vale pues Navarra sí se ha liberado no era no era tan tan señor legítimo de Navarra vale pues hay que mantener educados como estamos viendo porque si no no solo tengo un dominio en serio madre mía se ha quedado dividido todo se ha quedado todo dividido el condado de Zaragoza el condado de Fraga el condado de Alcañiz el condado de Calatayud bueno 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 todo dividido que desastre que desastre hay que unir todo esto solo tenemos un dominio en el 7 que podemos tener solo tenemos el condado de Alta Argon y vamos a ser bastante débiles bueno vamos a poner de momento a nuestros consejeros vamos a poner un administrador a mi prima de administradora vamos a poner Mariscal vamos a poner a mi tía de Mariscal y al jefe de espías vamos a poner a mi madre mejor que mi madre no me va a proteger de que me asesinen vale vamos a poner el enfoque pues soy bueno en administrador pues vamos a ir tirando por administrador con este por administración con este venga si con este vamos a ir con Pepito Grillo vamos a ir tirando por administración vamos a tirar por ahí y vamos a ir por administrador o por avaricioso vamos a ir por avaricioso primero enfoque de riquezas bueno vamos a poner el enfoque de riquezas y vale pues puedo disolver las tropas porque no las estoy usando para nada y vamos a ver que podemos hacer aquí no cuento con el respaldo de mi arzobispo bueno vamos a empezar intentando ganarnos a nuestro arzobispo claro que si y vamos a recuperarnos un poco económicamente que no estamos demasiado bien puedo encarcelar legalmente a la duquesa violeta vamos a intentarlo puedo declarar guerras tengo pocos caballeros tengo buen prestigio eso si por lo menos voy a invitar a caballeros voy a invitar a caballeros y uh guerra declarada la duquesa violeta pues mi mira mi vasalla de barcelona me ha declarado la guerra eh podré contra ella en uno contra uno no se yo eh estoy bastante flojo ahora con este con quien están aliados son ellos solos no los que vienen a por mi eso espero eh que sean ellos solos porque no tengo yo no soy muy fuerte yo no tengo aliados ni nada por el estilo bueno puedo llamar a miembros de la casa vale vamos a ver si podemos solitos contra ellos vale vamos a cambiar de administrador vamos a poner al alcalde de Ramiro de sobrarbe como administrador y vamos a ya vamos a ver si podemos en este uno contra uno contra contra el ducado de barcelona podré contra ellos solo tengo dos mil ochocientas tropas ellos tienen novecientas vale ellos tampoco tienen muchas creo que puedo puedo ganar vamos a intentarlo primera batalla aquí primera guerra de eh pepito grillo primera batalla de pepito grillo aquí ha llegado un caballero no tengo dinero para emplearlo en la corte así que de momento vamos a tener que esperar y vamos a ir a perseguir a estas tropas de barcelona que mira como corren como huyen de mi fascinación descubierta hemos descubierto cuerpo caballero vale pues perfecto eso me daba más eficacia de los caballeros y más opinión de los bachayos directos perfecto pues podemos seguir investigando por aquí puedo promulgar la regla reparto molinos de viento mira los molinos de viento que me dan más impuestos de mis dominios vamos a ir descubriendo eso vale por cierto que autoridad de la corona la tengo al máximo vale eso está bien por cierto vamos a ir a perseguir a esta gente aquí los pillamos al ejército catalán pues nada vamos a hacer esta guerra y lo vamos a dejar por aquí antes de la batalla antes de la batalla veremos a ver si conseguimos ganarle a barcelona aquí con con pepito grillo espero que sí espero que los podamos ganar de momento tenemos que organizar un poco mejor mi territorio porque se ha quedado dividido esto muy dividido aquí tenemos a wonder woman que tiene el condado de zaragoza el condado fraga lo tiene la vasca la infanta diosa tiene calatayu son todos mis vasallos pero prefiero tenerlos yo controlados para no tener tantos vasallos así que les revocaremos todos los títulos en cuanto podamos pero antes de eso pues necesitamos aliados y necesitamos tener un buen ejército así que hay que esperar un poco vale pues en el próximo episodio veremos a ver en que acaba esta guerra contra el ducado de barcelona de la primera guerra en la que bueno vamos a empezar a darle estos dominios a alguien de confianza y no a esta a la duquesa violeta que me llevo bastante mal con ella así que nada espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego